... ... ... ... ... ... ... ... Todos sabemos que son todo finales y este es una más y encima un equipo que está arriba nuestro que está peleando por el mismo lugar que queremos nosotros. Así que yo creo que va a ser un partido importante y hay que sacar como sea los tres puntos. Hay que estar tranquilos, serenos, la responsabilidad está clara que va a ser el gimnasio de Jujur거. el grano tiene todavía la posibilidad de especular un poco. Sí, sí, por supuesto, está a dos puntos arriba y más tranquilos van a estar ellos, pero uno sabe de que nosotros estamos necesitados sí o sí si queremos entrar en el lote, esa es la promoción y por supuesto también, como te digo, estar con la tranquilidad y no jugar con la presión porque si no, no va a ser, se nos va a hacer cuesta arriba. ¿Te gusta cómo llega a este gimnasio estos últimos partidos? Sí, sí, yo ya lo dije hace bastante que lo vengo diciendo, que a esta altura no iba a agarrar peleando y hoy estamos en eso, así que todos los partidos que quedan son finales y yo creo que nos va a encontrar a un gimnasio en las últimas fechas ya peleando para entrar en la promoción. Con tu experiencia con la camiseta de gimnasio, con lo vivido, con los logros que tenés, ¿le transmitís a los muchachos que están viviendo quizás esta primera temporada y en este momento tan definitivo lo que significa? No, quizás uno tiene experiencia en este club más que nada, pero todos los jugadores que están acá vivieron cosas en otros clubes y pasaron por ascenso, pasaron también por situaciones complicadas y eso es lo que yo digo de que le está llevando a este gimnasio a pelear ahora porque la mayoría son jugadores con mucha experiencia y cuando hay un plantel con experiencia estas cosas las saben manejar muy bien. Todavía hasta incluso se puede señalar con el ascenso directo, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, o sea, uno, el objetivo que tenía desde el principio es tratar de pelear por las cuatro plazas que son las más importantes. Hoy quizás el ascenso está un poco más lejos, pero siempre hay que dar, hay pelea hasta el último. Así que uno habla de la promoción porque estamos cerca, estamos ahí a un partido de si le ganamos a Belgrano y se dan otro resultado, estamos en promoción. Así que la idea es tratar de agarrar eso y después ver para qué estamos. Hoy que ascienda Rafaela, o sea, que gane en Tucumán y que pierda San Martín y San Juan en Mar del Plata. Sí, yo creo que Rafaela ya está, si no asciende este fin de semana, asciende el otro. Yo creo que hizo muy bien las cosas y se merece aparte ascender. Así que yo creo que Rafaela ya es una plaza ya está gastada que la agarraron él.